Pero que ya llega, mira lo que me han comprado, que ya está aquí, hardcore, que lo tienes delante Hoy no vas a dormir, que os he ido dando pistas y hoy lo tenéis delante en privicia Putivuelta y vamos a empezar Este haul lleva el nombre, como no podía ser de otra forma, el único, inédito, el supremo e inigualable, inimitable e irrepetible Haul del puterío Haul del puterío Haul del puterío Hola valientes, hoy de nuevo os traigo otro haul de compras, sí, de esos que nos avasallan y que nos emputecen Pero es que hoy nos van a emputecer más que nunca Aquí estoy yo con mi cafetito mañanero Que por cierto, muchas gracias a esos que me habéis invitado yo a mi cafetito en el a mi cuenta del coffee Este va a vuestra salud Y el resto de vosotros yo no sé a qué está esperando para invitarme a un café No sé a lo que estáis esperando Y para soportar el canal, no oís la motosierra Es que me están cortando la palmera Me la están podando Y en la cajita tienes como invitarme Sabéis que yo los vídeos los doy gratuitos que no hago ni miembros ni nada Ayudadme un poquito, hombre Y lo más importante es que me dejéis un mensaje muy original cuando me invitéis a un café Pues nada, vamos a ir al lío, eh Ah, no se te olvide que te puedes suscribir ahí abajo que es gratis Así es que dale a ese botón, a esas campanas Ya lo sabes, por todo lo alto ¡Ya lo sabes! Bueno, pues como siempre voy a empezar el haul con dos productos que no son de manualidades Y es que ya sabéis, los que me seguís por mis redes sociales Por favor, dale al Instagram ahí Arroba Galogo Valiente Síguelo con más fuerza y más furor que nadie Por... Que he estado de vacaciones este año en Menorca Y yo me trae unas cosas de Menorca que tengo que compartir contigo Lo primero es esta botellita de pomada Esto es maravilla Esto está hecho con ginebra y libón Una ginebra de soriguer propia de allí Esto lo venden en el Amazon luego que lo he investigado yo Así es que te dejaré yo el enlace de la pomada Ya sabes que es que yo plancho con un gin toni Para que me sea más leve Pues con esto se plancha solo Va la plancha solita, solita, solita Te pones un buen musicote ¡Raca, raca, 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 raca! La pomada maravillosa Esta es la chica porque es la que me podía traer yo en el avión Y luego encontré por allí esta crema de avellanas Que es la vida vegan Ya sabéis que yo soy goloso, vamos Pero goloso a nivel extremo de lo supremo O sea, yo veo chocolate y ¡ya! Y lo bueno de esta es que es de comercio justo De comercio justo Yo me la compré allí en una tienda de esas Bioeco De estas todas las cosas que ahora están muy de moda Que nada, que esto es cacao La voy a apartar porque si no ya sabéis como acabo Como con la otra Aquí la vida de gato Pues esto está en el Amazon Hoy os dejo los enlaces, esta no es barata Un poquitino más Espera, con otro dedo que si no meto el mismo dedo otra vez Esta sí Lo voy a quitar Que entre el confinamiento y las vacaciones voy a echar a rodar Tengo que ponerlo en plan ya Y ahora empezamos ya con el haul de manualidades y de scratch y toda esa cosa en condición Puti vuelta y vamos a empezar Va a ser una pequeña colaboración Y luego más material La colaboración hoy es súper especial Y ahora lo vas a entender todo Vuelve a ser con Montserrat Scrap, la mujer de las maderas Que tenéis su Instagram para contactar con ella Y resulta que a mí me propuso una cosa Me propuso que hiciéramos un álbum Un mini álbum Con forma de corsé Y me enseñó una cosa súper bonita Y yo le dije, me parece muy bonito Pero no es mi estilo Entonces yo lo acepto Pero me tienes que dejar que haga yo el mío Entonces yo dibujé el mío Y ahora os lo voy a enseñar Va a haber dos modelos Con lo cual podréis comprar los dos modelos Si queréis De esto va a haber no un tutorial Esto va a ser incendiario Ya tú sabes lo que eso significa, ¿no? Bueno, pues este es uno de los modelos Este es el modelo que diseño ella Que es espectacular O sea, mira esta madera Esto realmente Con esto se hace un mini álbum La idea es Tiene doble madera de esta Con lo cual puedes hacer una shaker en la portada La portada trae unas argollas aquí arriba Con lo cual se pueden meter anillas Y tendrías la trasera Se puede decorar, personalizar, etcétera Y máximo Algo que me parece mucho Bueno, es que esto tiene cosas mil Le puedes recortarlas Quitarle estas asas Y hacerlo en plan libreta Y algo muy divertido Que a mí me parece Es quitar una de las maderas Quedarnos solo con una Quedarlo así Y esto hacer una caja Y ponerlo también en la caja Para que vaya juego en la caja Con el mini álbum O lo que sea Bueno, eso ya tú Apáñate Haz lo que quieras Y esto Pero esto lo vamos a hacer Más adelante Y si os fijáis Lleva la cuerdecita aquí delante ¿Vale? Como en plan atado Y la verdad que es que esto es espectacular Incluso para usar solo una madre Bueno, es que esto es total Esto si lo queréis Cuando voy a estar con ella Pero os voy a enseñar yo el mío Que lo hemos bautizado como Hardcore 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 Y es esto Dirás tú Pues vaya mamarrachada Pues sí, la verdad Es una mamarrachada Esto es como prácticamente Que no hay corsé Le tienes tú que crear Porque el otro Tú físicamente ves ya un corsé Pero aquí El trabajo le tendrás que hacer tú La misma dinámica Con las dos partes de adelante Fue hecho para que Las dos mitades formen un corazón Fue hecho para que se pueda poner Una cremallera Fue estrechado para que podáis Poner un cinturón De cierre o de adorno Y si os fijáis aquí No hay cuerda Como en el otro ¿Por qué? Para que tú decidas Si la pones delante O si la pones detrás Para que sea como un corsé verdadero Que pongáis las cuerdas por detrás Y lo atéis como si fuera un corsé Entonces bueno Que sepáis Que tenéis las dos opciones Que consultéis con ella Con la Montserrat Scrap Y que con esto Vamos a hacer una sección Incendiaria brutal Esto es el verdadero puterío No te digo más Esto pintado Embolsado Entelado Lo mismo de antes Con una sola y la otra Para hacer una tapa De un álbum Bueno esto infinidad de mil 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 infinidades Y lo que te decía Aquí tiene los dos modelos Este ya es un corsé definido Se le ve Es pintarle y poco más Y ya te queda el corsé Y este tendrás que crearle tú Será un poquito más de trabajo Pero será tu propio corsé Y después Montse me ha mandado Dos cosas más Una que son estas chapitas Con el galgo Que pone Galgo valiente By Montserrat Scrap Que estas cacharras Me ha dado una pena enorme Recibirlas Porque estas cacharritas Yo las iba a llevar a Sitches Para eso que se intercambian Pues yo os iba a dar A los que fuerais Esta maderita Entonces bueno Cuando las vi Me hizo mucha ilusión Ver a mis galgos Pero me dio pena No haber podido ir a Sitches La verdad Y veros Por Sitches ya sabéis Que no tengo ninguna pena Yo era por veros a vosotros Ya sabéis el tomate de Sitches ¿No? Ahí tienes el vídeo Ahí enlazado Por si quieres saberlo Que no nos dejaron poner la mesa Que lo sepa todo el mundo Que no hay que hacer leña Del árbol caído Pero las cosas claras Y luego me ha mandado La Monse también A ver si soy capaz De enseñártelo Unas mini cosas de cocina El cuchillo El tenedor La cuchara El gorro Todo esto Que esto es Este gorro Esto es maravilloso Y esto Esta Ahí el café Espérate Que voy a poner en el suelo Para el recetario Que yo no le puse A Yelete Pues para que vaya Muy Yelete En el recetario Algún año de estos Las pondré Porque entre el trabajo El niño La casa El canal Las obras de casa Bueno Pues ya está lo de la Monse Que te vayas ahí A su Instagram Y que venga a pedir Y a pedir Y a pedir Española Empezando Buenas cosas Originales Hay que apoyarla Venga Tiene las reglas Esas maravillosas Personalizadas Esto te lo pone el nombre Y todas las cosas Lo que tú quieras Así es que ya sabes Donde tienes que ir Mira lo que me han comprado Mira ¿Os acordáis que yo os dije Que quería conseguir La colección de Vintage Circus Que no me la encontrabais ¿No? Pues no es que me hayáis dicho Donde es que me la habéis mandado A casa Que yo estaba atemorizado Cuando la recibí Porque no sabía Ni quién me la había mandado Luego ya empecé a indagar A ver Cómo había llegado esto A mi casa Y es que me la mandó Una mujer Que me compró Una camiseta Y una ilustración Y tenía mi dirección Por eso Pero yo decía ¿Cómo consigue esta gente Saber dónde vivo Sin preguntármelo? Digo ¿Dónde está eso En internet puesto? Es que esto a mí me emociona Que este papel De todos Es el que más me gusta De los que tengo Bueno Hay muchos papeles Tú fija la colección Creatividades Creo que era la tienda De donde ella me los mandaba Y los enamel Con valientes así Yo no puedo vivir Que me vaya a dar Un disgusto algún día Algún día me quedo Traumatizado así Muchas gracias Mercedes Y ahora os voy a enseñar Unos papeles online Pues sí Os los voy a enseñar Resulta que hay una extremeña Como yo Que se llama En las redes Scrappin' Kit Que tiene unas colecciones Temerosas Yo voy a enseñar Bueno Acabo de sacar dos nuevas Ha sacado una que se llama EW Rock Que es brutal Me parece De la colección más perfecta Lo que pasa Que son colecciones digitales Para imprimir Y claro Yo no tengo impresora Entonces Lo que imprimo Lo tengo que usar No voy a gastar A lo mejor 50 euros En imprimir Para luego no usarlo Entonces Yo te voy a dejar Los enlaces A esa página Es su Etsy Donde puedes comprar Esos papeles Y tiene cosas espectaculares A mí los que más me gustan Que me he impreso Porque sé ya Que voy a utilizar Son Me he impreso dos copias De este De manchas Que esto es brutal Esto para unas tapas Con cuatro mierdas más puestas Te queda la tapa Imponente Y encima mis colores Menta, amarillo Rosita Vamos Que es que no se puede pedir más A este papel No se le puede pedir más Y luego Este también me parece Muy interesante Para hacer algo así Muy discretito También en esta gama de tonos Y luego ya tenemos Este de los conejitos Con las manchas por detrás Yo mi favorito Pero sin lugar a dudas Es este De esta colección Que aquí son dos Esto es de una colección Y esto de otra El de las florecitas La colección se llama Primavera Y el de las manchitas La colección se llama Acuarela, conejitos y globos Que tiene globitos Es preciosa Y luego eso La que acaba de sacar Se llama verano Que tiene uno de una mujer De cara a un lago Que es espectacular Un papel Y de una moto De una vespa Y la U-Rock Como te digo Que es que a mí Me parece Una colección brutal Bueno Es esta colección Es de verdad Que es brutal Es perfecta Un pantone ideal Muy diferente A lo que se está viendo Por ahí La colección de U-Rock Porque las otras Es verdad Que más o menos Vemos colecciones De verano De primavera Pero de la de U-Rock Es una colección espectacular Ya os lo digo Y os lo adelanto Y os lo dignifico Así es que Irojaresia Pedíais como víboras Que hay que apoyar El Scrax Extremeño Que como tengo yo La mi Extremadura Con el COVID Dios mío Y os voy a enseñar Más cosas Que me habéis mandado Los valientes Porque es que Yo no puedo vivir así Que me aparecen cosas En mi buzón Como si esto fuera La tita Lore Son minticosas Mira Un portamina Pero que la mina Es muy gorda En color menta A juego con La milami Si es que los valientes Como sois La cacharrita Esta paleta Para extender También me la han regalado Luego unas minas Para recargarla El portamina Y una aguja De estas grandotas Para encuadernar Yo la verdad Que nunca he tenido Una aguja tan grande Para encuadernar Ya la probaré Y ya os contaré Así es que Muchas gracias valientes Por estos detallitos Que tenéis conmigo Mi cartero Tiene que estar alucinando Muchas gracias Amparo De nuevo Es la misma mujer Que me mandó La pegatina del coche Que cállate Que el coche Le tengo en el detalle Porque tengo la luna raja Así es que No salimos de mata Y nos metemos en tartas Vamos a seguir con el haul A ver que he comprado yo Para ir Lo primero que os quiero hablar Es de este medio textil Que es de la marca Liquitex Y no os hablo de otra marca Os hablo de esta marca concreta Hay veces que os digo Da igual la marca Hoy os hablo de este concreto Yo os intentaré conseguir Enlace concreto A este producto Porque he estado haciendo pruebas Y esto es brutal Yo tengo más de otras marcas Yo tengo también este de la pajarita Por ejemplo Medio un textil No digo que no funcione Pero necesita plancha Y lo maravilloso De este medio textil Es que no necesita plancha Es decir Tú mezclas un poquito de acrílico O acrílico casero nuestro Te dejo enlace Para que veas Cómo se hace el acrílico casero En la parte superior Tú mezclas un poquito de acrílico Con esto Y pintas tela Y no se te mueve Te lo dice el galgo Sin planchar Que hay cosas que queremos hacer en tela Que a lo mejor no las podemos planchar Ya lo veremos más adelante Esto viene a que yo tengo pinturas textiles Pero es que tiene que comprar un montón de colores Para hacer cosas guays Y aparte he tenido ciertos problemas De que se me mueve Esto yo ya os lo enseñaré Todo bien especificado Que yo no hablo nunca por hablar Siempre luego os hago el vídeo Y veremos los tomates O no tomates De las pinturas textiles O si las podemos hacer caseras No te digo más Después he comprado Esta cinta de enmascarar Aquí me voy a poner serio Porque esto es brutal En serio Esto es como la cinta de pintor Esta cinta Blanca Que se pone en la pared Pero esta Si os fijáis Cuando levantan la cinta de pintor Los márgenes Te quedan un poco difusos Esto te queda la línea Línea recta perfecta Y además tiene muy poca adhesión Con lo cual no deja marca Donde lo pegue Os imagináis hacer Yo que sé Copieles Papeles Maderas Tirar la línea Pintar Retirar Y que quede una línea perfecta Pues con esto podemos hacer cosas Y más cosas que vamos a hacer Aquí te la enseño Viene en 55 metros La blue Yo la tuve en su día Y os tengo que decir Que esta cinta es cara Pero que te puede costar Añadir de coste a un proyecto 10 céntimos 20 céntimos Y el resultado es impecable Maravilla Maravilla Esto te lo recomienda el galgo Es de la marca Scott Yo te dejo los enlaces Esta yo la he cogido por la Amazon Tiene que estar todavía Después un panel de Lego Esto me habéis visto utilizarlo Con la Kitty Con esto ponemos Piecesitas pequeñas encima Y hacemos patrones Yo voy a hacer otro Tengo un proyecto súper chulo Entre manos Lo estoy diseñando ahora Y voy a volverlo a utilizar Si te gustó el de la Kitty Te dejo el vídeo enlazado En la parte superior Si pides las piezas pequeñitas Para poner Pide también el amarillo Y el naranja Además de los de la Kitty O si no te gusta la Kitty Pide negro, amarillo y naranja Porque el proyecto Esto que vamos a hacer ahora Va con negro, amarillo y naranja Y a propósito del Lego Yo he pedido unos moldes De... Esto es como para las comidas Yo lo voy a usar para las resinas Con las formas de los Legos Y con las piezas de los Legos Que algo haré yo con esto Nunca visto ni explorado Intentaré conseguirlo a mí Los enlaces Esos son súper baratos Esos moldes No he dicho un euro Y algo dos euros Y nos va a quedar monísimo Nos va a quedar... Mira que ya estoy acabando Después he comprado un cuter Ya sabéis que yo soy un aficionado A los cuters Y se me está estropeando El mango de uno de esos De Wigar Memory Que son incomodísimos Esos más malos que la morralla La hoja es lo mismo Pero es que es súper incómodo Eso que va dando vueltas Bueno Total que he cogido este de Fiscal El otro naranjita De meter el dedo También me va muy bien Pero he cogido este Como que tiene mucho cuerpo Peso Y no es caro este cuter Para la calidad que tiene No es caro Te intento conseguir el enlace también Además de estos que tocas Y notas Que el material es bueno No sé Me ha gustado mucho Por último Esto lo he comprado Menorca No sé dar enlaces Mira os digo La marca Aladdín Esta es la marca Y es Por lo que ves aquí Es un sello En plan en grande ¿Vale? De goma Que tú coges una foto Por la parte de atrás Le plantificas esto Y lo quedas como una postal Quedas esto Y esto sí que no te sé Buscar los enlaces Lo compré en una tienda Que se llamaba Alfil B Y lo compré en Ciutadella Por si os interesa Y nada Estas han sido mis compras Espero que os hayan gustado Que las hayáis disfrutado Que van a venir cosas Impresionantes Y os lo digo de verdad Y que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao valientes! Espero que te haya gustado Nuestro vídeo Y te voy a dejar por aquí Otro par de vídeos más Y el botón de suscripción Porque no sé Qué haces Que todavía no estás Suscrito o suscrita Hasta el próximo vídeo ¡Chao valientes!